¿Qué es la sección de limpieza? Y este proceso separa hasta un 10% del total del grano, o sea que el resultado de ese grano semi-pelado es prácticamente un muy bajo contenido de ceniza y al sacar esa parte del salvado también se extrae gran cantidad de contaminación bacteriana del grano.